Siempre me llama cuando quiere acción Y ya no aguanto esta situación Somos amantes, noche a noche amor Ahí tiene novio y el remedio soy yo Tomamos un trago y su locura despertó Los dos gritos, puro sexo y descontrol Aquí algo pasa, tú estás mal de la cabeza No es el alcohol, ni el cigarro Una de las cosas que contigo he probado Soy el remedio, la solución, tú estás loca Tu amor es una enfermedad Yo soy el remedio que te viene a curar Tu amor es una enfermedad Yo soy el remedio que te viene a curar No es el alcohol, ni el cigarro Una de las cosas que contigo he probado Soy el remedio, la solución, tú estás loca Tu amor es una enfermedad Y yo soy el remedio que te viene a curar Tu amor es una enfermedad Y yo soy el remedio que te viene a curar Y yo soy el remedio que te viene a curar Tu amor es una enfermedad Tu amor es una enfermedad Tú puedes seguir bailando Tú puedes seguir gozando Tú puedes seguir bailando Porque tú la vienes sonando Dos, 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 no lo pares Dos, 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 dos ¡Que siga bailando! Siga bailando Me desperté de madrugada Grité tan fuerte tu nombre que hasta el perro me ladra Desdueño, despierto en todo momento Tengo locuras por ti que hasta tu foto me habla Busco y me encuentro, me desespero Y yo no entiendo, estoy que muero Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Como solo tú sabes Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Cocina Por pensar en ti, cinco pensando en ti Desespero por ti, sin ti no sé vivir Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Me desperté de madrugada Grité tan fuerte tu nombre que hasta el perro me ladra Desdueño, despierto en todo momento Tengo locuras por ti que hasta tu foto me habla Busco y me encuentro, me desespero Y yo no entiendo, estoy que muero Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Como me gusta Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Como solo tú sabes No por pensar en ti, sigo pensando en ti Desespero por ti, sin ti no sé vivir Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones Ay mira, vas a hacer que se me vuelen los ratones